¡Gol! ¡Gol! ¿Se le van a salir los ojos, mijo? No, solo estoy mirando. ¿Mirando qué? ¿Mirándole los senos a mi esposa? ¿Cómo así, mi amor, esta calumnia con ese pobre muchacho? ¿Se está mal de la cabeza? Sí, papá, sí, es mi mejor amigo. Ustedes, mía Alfonso y Calla, hágame el favor. Se me va inmediatamente la casa, no lo quiero volver a ver acá. Ay, no, pero qué vergüenza con ese muchacho. Hágame el favor y me desocupo allá, ya le dije, no lo quiero volver a ver acá. Se me va. No lo trate así, papá. Usted mía Alfonso y Calla, me hace el favor y me respeta. Usted tiene la culpa por traer muchos de esos que a mí no me gustan acá. Vamos para la habitación. Y se me va ahí una vez. ¿Un qué? Y no me abra los ojos que no le va a echar gotas. Mi amor, ya me voy para el trabajo, nos vemos más tarde. Mira la ropa que me puse para ti. Qué hermosa te ves. Bueno, espérate, ¿y mi hijo? Él está donde es su primo. ¿Y cómo lo sabes? Soy su mejor amigo. Verdad, verdad. Bueno, ¿estás lista? Claro. Pues venga. Gracias, Dios mío. Qué rico está este masaje. ¿Te está gustando? Ajá. Qué rico, bebé, que te guste. Porque, a diferencia de mi marido, no valora lo que hago por él. Todos los días le doy estos masajitos y no le gustan. ¿Y tú no le haces tu masaje a alguien más? Bueno, solo a ti, bebé, y a mi esposo, claro. Mira. ¿Mira qué? Mira que mi hijo llegó. ¿Usted no me dijo que estaba donde su primo? Él me dijo que estaba allá. Ay, Dios mío, no va a pillar, no va a agarrar. Pero tranquila. Yo sé qué vamos a hacer. Soy yo, mi amor. Y cuéntame. Vine a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Y sobre qué? Pues, como vi el problema de papá, pues... Ay, no, no, a ver, mi amor, yo ni terminar te voy a dejar. Tú sabes que tu papá está viejo, ya, y es demasiado celoso, y además él piensa demasiadas cosas. Déjalo, tranquilo, no le pongas cuidado. Sí, igual lo pensaba, pero... No cabe en la cabeza con mi mejor amigo. ¿Que tu mejor amigo qué? Es que eso ni siquiera lo puedes insinuar. Ni siquiera te puede pasar por la cabeza. Porque es que... ¿Cómo se te ocurre que yo con tu mejor amigo piensa? Hay tantos casos y... No sé. Y nada, y nada. No puede ser casualidad, no me faltes el respeto. Ay... Y ya, andate para donde es tu primo, vete, ya. ¿Mi primo? Si el único que sabía de mi primo era mi mejor amigo. Eres una traidora. Y se lo voy a decir a papá. No, tú no, tú puedes hacer eso. Se lo voy a decir, y ahora mismo. ¡No! ¡Ah! ¡Hijo! Ay, mi amor, ¿qué te pasó? Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a mi hijo, mi amor? Mira, ¿qué le hiciste? No le hice nada. Ay, mi amor. Mi vida. ¡Suéltame! No te atrevas a ponerme tus manos todas... ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te atrevas a tirarte de ahí, porque te vas a arrepentir. No te atrevas tú a ponerme la mano. Tú vas a ser mía. ¿Qué está pasando? ¡Suéltame! ¿Qué carajos está pasando? Mijo... Mijo mío, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Él está bien? Miren, ¿cuántas veces le dije que no...? Mija, ¿cuántas veces le dije que yo no quería ver a este tipo en la casa, hombre? ¡Suéltame a la policía y la policía rápido para que nos atiendan el niño! Mi amor, lo importante es que estás bien. Yo hasta vergüenza tengo. Yo sé que... Yo no sé en qué me estaba pensando. ¿Qué fue lo que hice? Pero te pido perdón. Al igual no pasó nada. Gracias a Dios no llegó a pasar nada. No sé qué estaba pensando. Bueno, papá no va a estar muy a gusto con lo que ha pasado. Yo sé que no, mi amor, pero mira, en caso de que tu papá se vaya, yo solamente quiero pedirte algo. Quiero que sepas que siempre, siempre te voy a amar, que eres mi hijo. Bueno, tú eres mi madre y te amo como tal, y por eso nunca te voy a abandonar. Te amo. Te amo. Te amo.